Hola que tal a todos amigos, familia Casolibre, el día de hoy me encuentro desde la ciudad de Pascuero, bueno un pueblo mágico aquí en Michoacán y pues vamos a conocer mucho de su arquitectura, la verdad me sorprende mucho la manera en que está diseñado este pueblo mágico, este pueblo extraordinario pues todos con sus puertas muy, y las ventanas muy, muy, muy así como de la época colonial, algo así y si se dan cuenta pues todo está muy, pues este color guindo que tiene, muy característico y blanco y todas con la misma fuente por ejemplo aquí enfrente dice artesanías de alabón Pascuero conjunta la vida moderna con las tradiciones purépechas, un paseo por su centro te llevará al pasado a través de calles empedradas y empinadas llenas de gente y artesanías, las iglesias de estilo barroco y neoclásico le dan el toque distintivo a las amplias plazas y a las casas de adobe y teja este pueblo mágico puede presumir más de 500 años de historia, fundado por Don Vasco de Quiroga para ser el centro político y religioso de la región él erigió la basílica de Nuestra Señora de la Salud y fundó la primera universidad de México, el colegio de San Nicolás, hoy museo de artes e industrias populares Recorrer este lugar es un deleite para conocedores, exploradores y fotógrafos por las mañanas puedes acudir a la Plaza Gertrudis Bocanegra, un excelente lugar para degustar productos típicamente michoacanos como los charales secos, las corungas rellenas o el queso cotija por las tardes acude a restaurantes, cafés, neverías, mezcalerías, de modo que congregan a locales y foráneos bajo los portales de la Plaza Vasco de Quiroga amenizada siempre con la música tradicional de los viejitos se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2022 en Páscaro los purépechas establecieron un importante centro ceremonial mismo que fundó Curatema en 1324 y que fue gobernador por Tariakuri a partir de 1372 su nombre significa la puerta del cielo y fue el principal centro religioso de esta civilización pues creía que aquí ascendían y descendían los dioses Páscaro fue una de las primeras ciudades fundadas por los purépechas también conocidos como Tarascos hacia el año 1300 Apenas ahorita casi las 9 de la mañana prácticamente apenas está empezando el día desde muy temprano que llegué así como unos 40 minutos me di cuenta que pues ya hay mucha gente aquí corriendo alrededor de la plaza y pues ahorita vamos a ir a caminar pues a unas calles del centro conocer la gastronomía, conocer qué es lo que tiene es un pueblo mágico extraordinario que la verdad todo mundo debería conocer y está súper h mega recontra genial sí, me está súper encantando Páscaro pues no tenía así como una expectativa de lo que iba a suceder que es lo que iba a pasar y pues está muy muy padre la arquitectura que tiene los este toda esa partecita así de los arcos si se pueden dar cuenta pero miren aquí de enfrente wow está súper chidísimo ya había unas cafeterías había alrededor también algunas empresas que por ejemplo son muy conocidas por ejemplo Telcel, la Castronoxo y todos tienen como el mismo diseño todos, todos, todos tienen el mismo diseño entonces eso lo hace como un pueblo muy único muy genial y bueno ahorita vamos a ir a Janitzio también porque de repente en otro video que ha llegado en Janitzio está relativamente muy cerca de aquí a 20 minutos y pues ahorita vamos a descubrir miren las calles, el empedrado de cada una de sus calles que está súper chidísimo vamos a caminar para acá espero ir a la casa de los 11 patios que también me dijeron que está muy genial miren lo vemos qué chida calle wow de este lado se ve así como más vintage se ve vintage la fachada de este edificio wow, miren nada más esas ventanas este lado viene la colectiva y me llamó mucho la atención este tipo de lámparas también que las encuentro muy seguido donde quiera miren, allá está otra lámpara este, eso es como tipo así como de antes está muy chido y pues vamos a ir caminando más para conocer aquí qué nos da qué belleza nos engalana aquí en Pascuaro, Michoacán wow pues hemos llegado a uno así como tipo tianguis que hay aquí miren allá está otra otra iglesia wow hay muchos este lugares este es la gente almorzando y ya aquí encontramos pues los tradicionales jorongos que tenemos muy folclóricos qué más hay para acá aguanta wow de este lado tenemos jorongos de lana hay gabanes camisas bordadas pueden preguntar qué más hay qué más hay díganos qué venden aquí típico que son las camisas bordadas como estas miren va a ver enséñale la camisa bordada son contradicciones de aquí de Pascuaro miren como en esta de aquí puede ver la danza de los viejitos las bailarinas el lago de Pascuaro los artesanos la boda de rancho que es muy típica noche de muertos cocineras tradicionales vida de rancho y las tenemos en camisas en rebosos o en blusas para danos y cuando está la camisa como esa esa le sale en 1500 1500 es totalmente artesanal no artesanal todo a mano igual el punto de cruz tenemos este es punto de cruz trae así miren los pavorreales o tenemos los típicos la monarca bueno así es ok ok la monarca es cierto está que chida la monarca si tenemos de diferentes si todo es bien económico pueden venir a visitarnos bueno muchísimas gracias que tengan bien sí gracias estamos conociendo mucho de la cultura de aquí de Pascuero y pues bueno a ver vamos a ver que más encontramos por acá muchos bordados muchos puseos este vestidos cosas wow 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 está súper chidísimo vamos vamos para este pasillo apenas se me comieron de aquí como las cosas artesanía esos changuitos que nosotros traemos para acá wow muchísimas gracias al contrario que el vea muy bien hay que son matrimientos de tejidos igual con pura verdón te quieres puse 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 la miel la miel wow te regalo jugo de aranda no jugo de uva no gusta probarla no gracias hola buenos días que es lo que tiene puro jugos ok va está bien está bien este lado también hay más cosas ya le estoy bajando de la piedad la piedad de Michoacán sí de la piedad cada año vinimos a ver la virgencita y de aquí nos vamos al monto de Pascuaro a la isla a la isla echamos unas mechiladotas que es lo más chido de aquí de Pascuaro que debo de conocer yo a ver dígame su comida que hay que comer que dígame algo corungas su atole sus tradiciones chicharrón carne de puerco todo muy sabroso aquí tortillas hechas a mano a la lechilad su tradición aquí los gabanes ¿qué es gabanes? artesanal lo artesanal los gabanes ah ok son los gabanes como corongo no o son además son corongos sí se le llaman como gabanes gabanes le llaman corongos y gabanes se le llama de dos ah no la conoces esa palabra y aquí nos vamos aquí desayunamos y nos vamos para la isla ah ok a Canixio ajá hermosísimo cada año cada año que chido no pues voy para allá ahorita gracias que tengan buenito día de este lado hay más puestos como les decía este pues igual hay mucha cultura mucha variedad muchas cosas unas de nata gracias a la gente ¿qué haces está haciendo señora? gorditas de nata gorditas de nata sí órale que chido ¿a cuánto? 6 por 50 pues vamos a probar una gordita de qué de nata sí de nata o de trigo ¿de qué? de trigo este es de trigo y a estas son de nata ah una de nata va una de nata una de nata una gordita michoacana de nata y aquí la está haciendo usted sí aquí las hace y todo árale que chido vamos a probar nuestra gordita de nata sí chiquita unas de natita muchachos calientitas mmm mmm qué pedo tiene uy está rico está muy sobrosa sí qué bueno está rico gracias 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 ay está muy rico esta gordita de nata que nos acabamos de de comprar mmm aquí en el el mescadito en el yangri bueno vamos a ir descubriendo más que hay para acá bueno vamos a especulinar wow vamos a bajar tus amigos miren los nombres que los pueden hacer aquí en madera wow vamos a ir los recuerdos pascuero 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 en cien pesos las mochilitas más nombres en cien los este los ponchos gabanes que les hacen aquí cosas tradicionales este lado más wow 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 y este lado los vestidos y cosas wow si muchísima muchísima variedad aquí en este en el mercadito ay se me está cayendo la helichera vamos a probar esto ahorita de nato ya se nos cayó la helichera pero pues hay que disfrutarla mmm está muy rica mmm 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 no mmm 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a conocer las corungas, es una comida que pues totalmente no conocemos y pues vamos a probarla, a degustar que es una corunga. La verdad es que no tenía ni idea y pues me dicen que esta es una corunga de carne que vamos a probar. Ya nos la bañaron con crema y pues esta muy muy chida, vamos a probar a ver que tal. Gracias. 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 San Gabriel. Que dice. Es tan santo el chocolate que de rodillas se muele, junto a las manos se bate, mirando al cielo se bebe. Así que bueno dice que está aquí, chocolate con leche, chocolate supremo desde 1898. Este es un lugar muy histórico y bueno vamos a ver desde que toque el timbre. ¿Cuál es el timbre? Acá arriba. A ver. Vamos a tocar el timbre a ver si nos abren. Este es chocolate artesanal hecho a mano. Todo medio ambiente. Todo medio ambiente. Ah, ese es el proceso. Ajá. Guau. Guau, 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 guau. Ah, ok. Se vende así en paquete o en bolita como dice. Ah, ok. Se vende en paquete. En bolita. Guau. Este es café, ¿verdad? Dice acá. Sí. Y este sí es chocolate. Sí, pero a veces como al Carlos Quinto este es el bueno y este. Este es chocolate amargo. A ver. ¿Me da a probar? Este es amargo. Este es chocolate amargo. Ajá. A ver, déjenme ver aquí. Ajá. Ajá. Mmm, está riquísimo. Y con nuez semiamargo. Este. Mmm. Sí, sí sabe amargo. Mmm. Con almendra. Este es semiamargo con nuez. Sí. Con almendra. Y todo lo hacen de manera. Con café. Todo es a mano. A mano. Este es el cacao descascarado y con casca. Este es el cacao... Ese es el... Descascarado. Guau. Es como el cáscara. Ese es como lo que sale de la planta. Ay, gracias. Sí. Porque ya se ve mejor. Ajá. Sí, pues esta es la... La... Donde viene, mire el... Ah. Esa es la planta de... De la semilla. De la semilla. De la semilla del cacao. Del cacao. Guau, 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 guau. Y este es con café. Con café. Sí. Amigos, estamos probando aquí. Y estamos visitando... ¿Cómo se llama? Joaquina, va? Chocolate Joaquinita. Chocolate Joaquinita. Ajá. Es de 1898. Es lo que escuchaba. Que es un lugar muy... Muy tradicional. De mucha historia. Sí, pues es la única parte donde lo hacemos nosotros a mano todos. Ah, ¿sí? Sí. Guau. Que viene mucha gente a... A... A conocer, ¿no? Sí. El chocolate como... Ajá. ¿Cómo se hace de manera tradicional? Es una de las fundadoras que fue Joaquinita, la de abajo. Ah, ella fue. Fue la madre de suegra. Fue la madre de suegra. Ah, guau, guau. Y ahora yo soy la tercera generación. Usted es la tercera generación. Guau. ¿Y cómo se llama usted? Digo igual para que la visiten. Guadalupe García. Señora Guadalupe. Ah, ok. Señora Guadalupe. Para que vengan, lo visiten. Ajá. Está haciendo un blog para un canal de YouTube. Y pues la idea es invitar a la gente pues que venga ahí y conozca. Entonces este es un lugar en el que hacen el chocolate de manera tradicional. Ah, sí. Esta es la tableta. Ah, esa es la tableta. Esta le calza para tres cuartos de leche. Ah, ok. Ajá. ¿En cuánto anda esta tableta? No, es que estas no. Ah, no las vende. Esas las tengo de... Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. Ajá, ok. Y aquí es como los vende ya. En cien las... Ajá. Las bols. Ajá. Hecho con un anti amargo. Tiene amargo. Con cacao. Wow. Es de todos los que probó. Sí, ¿verdad? De todos estos. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, ya lo conocimos. Wow, aquí están igual las caras. El chocolate de Metati. ¿Ya está listo? Listo. Ajá. Sí. Sí. Me gusta Pascuaro muy mucho. Ajá. Es muy bonito. Es muy, muy bonita gente. Buena comida. Y muchas caras de alrededor del lago. Amigos, familia Casolibro. Pues algo que nos había dicho. Es que bueno, estamos viajando el día de hoy con nuestros amigos de Lira, de Lira Tours. Y bueno, Lira, en este sentido, pues viene con unos asientos muy, muy cómodos. La verdad es que está muy, muy padre. Como pueden darse cuenta, pues son asientos súper chidos. Y pues aquí vienen todos los pasajeros. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal les está pareciendo? Este, Pascuaro. ¿Qué tal? Hola. ¿Se vayan viajando con Lira? Sí. ¿Qué les gusta de Lira? Todo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Todo el viaje? ¿Qué tal se la pasaron del viaje? Sí, brincando muy fuerte. Pues igual, hay topes. Ni modo que los quite Lira. ¡Los quite Lira! Sí, ¿verdad? Está chido y bueno. ¡Qué bueno! Todo bien. Todo bien. ¡Qué bien! Y pues bueno, como se dan cuenta, pues venimos aquí con un buen chofi acá adelante. Que nos trae con toda seguridad y confianza. Y pues bueno, aquí viajamos con los amigos de Lira Tours. Aquí de Tulancinco. Los voy a dejar aquí abajo las redes sociales. Para que ustedes los buscan, los sigan. Y pues sobre todo para que se enteren de los próximos viajes que hacen. Yo vine en este viaje a Pascuaro. Y vamos a ir a Janixio, a Morelia. Ahorita en unos instantes. Y pues bueno, es súper confiable, súper chido viajar con Lira Tours. De aquí desde Tulancinco. Para pues muchas partes de la República Mexicana. Así que bien por los amigos de Lira.